Masterchef Celebrity tiene a los colombianos totalmente atrapados, pues todo lo que les ha tocado vivir a los participantes en el reality es algo que atrae a muchos. Cada fin de semana los televidentes se conectan para ver los platos que son preparados y al mismo tiempo empaparse de los conflictos y tensiones que se viven en la cocina. Desde el comienzo de esta temporada los participantes se dividieron en dos grupos, uno está conformado por las que se hacen llamar las cuatro babies que son Marbel, Carla Giraldo, Viña Machado y Catalina Maya, quien fue eliminada recientemente. Y el segundo grupo está conformado por el resto de los participantes. Muchos se han preguntado cómo será el final de esta temporada y quiénes serán los que lleguen a ser los cuatro finalistas. Ahora las redes sociales están encendidas, pues está circulando una fotografía que muestra el supuesto final del reality. En la imagen se puede observar a cuatro concursantes en el parque del café, posando con los jurados y la presentadora Claudia Bahamón. En la fotografía que se ve tomada a larga distancia se observa como supuestos finalistas Alice Pereira, Viña Machado, Carla Giraldo y Fran Martínez. Esta no es una imagen oficial, sin embargo muchos internautas manifiestan que con Fran Martínez de finalista es algo increíble, pues cuando entró a la cocina de Masterchef no sabía nada del tema, incluso algunos consideran que hay muchos otros mejores que él, mientras que otros lo apoyan por su gran avance. Hasta el momento y por políticas del concurso, ninguno de los participantes se ha referido al tema en las redes sociales, por lo que los televidentes están a la expectativa del gran final y de saber si efectivamente estos serán los participantes que lleguen al último capítulo de la tercera temporada del reality. Algo que también dejó consternados a los televidentes fue el último reto de eliminación, donde por decisión de los jurados Catalina Maya se fue por segunda vez del concurso. Esto generó el descontento de Viña y Carla, quienes no dudaron en culpar a Gregorio Pernía. A través de las redes sociales muchos internautas se alegraron de la decisión del jurado, pues manifestaron que el karma existe y que Catalina lo tenía merecido por el sabotaje que causó la salida de Julio Sánchez. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.